Buenos días por acompañarnos y lamentar la premura con la que hemos convocado esta rueda de prensa, pero queríamos informarle del fallecimiento de un menor anoche en el centro de menores Zambrana, en Valladolid. Es un menor y desde aquí, en primer lugar, me permiten lamentar el fallecimiento y trasladarles las condolencias a la madre, y en este caso ya la familia del menor. Es un menor de 14 años, nació el 31 de mayo del año 2007, de nacionalidad tunecina. Se trata de un menor extranjero que llegó a Valladolid con problemas de salud por intervención quirúrgica abdominal desde Suiza. El menor refiere que la madre está en Túnez y que el padre estaba en Sicilia, con el que él estaba viviendo cuando llega a España. El menor ingresa el 29 de noviembre del año 2021 en el centro José Montero, asumiendo por parte de la Gerencia de Servicios Sociales el día 1 de diciembre su guarda provisional. Posteriormente, el menor es trasladado a un centro de Zamora, donde muestra múltiples conductas disruptivas, insultos, amenazas y agresiones, que motivan, en base a esto, el ingreso del mismo en el área de menores, en el área especial del Zambrana, para menores con comportamientos de conducta graves. Ahora mismo, en ese área, en el centro de Zambrana, hay nueve menores. Esto se produce el día 25 de enero de 2022, siendo ratificado el ingreso del menor en el centro de Zambrana por el juzgado correspondiente por un periodo de tres meses. El día 3 de marzo, ayer, el menor protagoniza conductas violentas contra el personal educativo y las instalaciones del centro, motivo por el cual se procede a la aplicación de medidas de contención, tanto física como mecánicas, en este caso, esposarlo. No es la primera vez que el menor, durante su estancia en el Zambrana, ha protagonizado diversos incidentes que han requerido la aplicación de medidas de contención, tanto de reducción física como de aplicación de esposas. Todas estas medidas, conforme a la normativa vigente, tanto que indica la normativa, nos indica qué medidas hay que aplicar y a quién hay que darle traslados de las mismas y cómo se debe actuar. La normativa que lo regula es la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor, modificada la última vez en junio de 2021. Como les decía, las actuaciones anteriores que ha sufrido el menor en este sentido, que han ocurrido con el menor en este sentido, han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales, de la Fiscalía y se ha realizado una supervisión posterior sanitaria del menor. Durante la intervención que tiene lugar ayer, estuvo presente en todo momento el personal educativo del centro. Al final, la intervención, como les decía, de aplicación de estas medidas, el menor no responde y, tras avisar al 112 y tras varios intentos de reanimación, se confirma el fallecimiento del menor. Tras producirse el fallecimiento del menor, a las diez y cuarto, diez y media de la noche, los responsables del centro avisan a los responsables de la Gerencia de Servicios Sociales, a las policías correspondientes, a la Fiscalía, a Medicina Forense y al Juzgado de Guardia, para que se inicien los oportunos trámites y las diligencias correspondientes. En la mañana de hoy se va a realizar la autopsia del menor para determinar las causas del fallecimiento. Desde la Gerencia de Servicios Sociales, hemos abierto diligencias informativas para esclarecer qué es lo ocurrido y las actuaciones que se han desarrollado por parte del personal del centro, tanto de los educadores como del personal de seguridad que procedió a la aplicación de estas medidas al menor. Hay que decir que, mientras se están aplicando las medidas de contención conforme a la normativa establecida, estaban presentes en todo momento los educadores y el personal del centro. Nos hemos puesto a disposición del juzgado para toda la información que necesiten y, cuando se hablan las diligencias oportunas, nos personaremos en su caso. De la misma manera, nosotros hemos abierto ya diligencias informativas desde la Gerencia, de las cuales, en el día de hoy, vamos a dar traslado a la Fiscalía y al juzgado que autorizó su ingreso en el centro de menores. Se ha dispuesto la no prestación del servicio del personal interviniente en los hechos que ocurrieron ayer por la tarde. Hemos contactado con la madre, que está en Túnez, le hemos informado de lo sucedido. Estamos a la expectativa de que nos faciliten el cuerpo y de los resultados de la autopsia y, en ese momento, actuaremos según nos indiquen los familiares del menor, o bien trasladándole o bien dándole ese pelio aquí en Valladolid. Queríamos informarles, queríamos que ustedes conocieran los hechos ocurridos de primera mano. Es la de información que disponemos hasta el momento. Quedamos abiertos a sus preguntas y les iremos informando si tenemos más datos sobre lo mismo. ¿Se supone que en esta base resistía lo que hubo fue una pelea? No, 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 no fue una pelea. Los educadores dan parte, según se establecen los distintos procedimientos, que regula la normativa de conductas violentas del menor en este caso y, entonces, se procede a actuar por los agentes de seguridad, primero a través de medidas físicas, para tranquilizarlo y tratar de solventar la situación, como había ocurrido otras veces, y, finalmente, con medidas mecánicas, que en este caso son las esposas. Como les digo, esto con este menor había ocurrido ya otras veces en el centro y de los mismos hechos se había dado traslado tanto a la Fiscalía como a los juzgados. No, no fue una pelea. Es un tema muy indicado, para dejarlo bien claro, el menor falleció después de esta intervención de la que hablan. ¿Parecía un problema de salud previo que le pudiera provocar? Pues, a ver, les hemos facilitado los datos que tenemos y los datos que podemos facilitarles en este momento y hay que esperar a ver qué es lo que determina la autopsia en este caso. ¿Ha dicho que se intervino en todo momento en presencia de educadores? ¿Ellos mantienen que la intervención por correza? Sí, sí, totalmente. De hecho, son los educadores los que notifican a los profesionales de seguridad, en este caso, la actitud violenta del menor contra los educadores y contra el centro y en ese momento se activan los procedimientos reglados y los procedimientos establecidos a tal efecto desde el punto de vista de la contención tanto física como mecánica, en este caso. ¿Las de tiempo que está exposado, el menor dónde está el conjunto de la mesa? Se produce la misma situación, están tanto los educadores, en la sala donde se encuentra el menor, en el espacio donde se encuentra el menor, están los educadores y el personal de seguridad. El menor no es trasladado en ningún momento durante el incidente. Cuando el menor llega a España y entra en el sistema de protección, lo que él nos refiere es que viene de Suiza tras una operación quirúrgica abdominal. La señora presidenta. ¿Me imagino que estábamos perdiendo ese momento y de repente, durante la intervención o después de la intervención, se dio cuenta de que el menor no reaccionaba? Pues no sé decirle si exactamente es durante la intervención o es después de la intervención. En el momento que ellos se dan cuenta que el menor no reacciona, el menor ya no estaba exposado en ese momento, hay una primera contención física, posteriormente se le esposa y se va volviendo al estado natural. Vamos, perdón, al estado natural, es que no sé muy bien cuál es la palabra para definírselo. Y en uno de esos momentos es cuando se dan cuenta que el menor no reacciona y automáticamente se avisa al 112 y se procede a intentar la reanimación del menor. ¿Cuál es la pregunta que el menor no reacciona a España? ¿El padre no reacciona a España? Son los datos que él nos refiere cuando entra en el sistema de protección. Los datos que él nos refiere es que la madre está en Túnez, el padre está en Sicilia y él viene de una operación de Suiza. Nosotros automáticamente entra en el sistema de protección, se le tutela y se inician las averiguaciones y el contacto, de hecho, con la madre tenemos contacto en este caso y la hemos contactado esta mañana. Yo, a ver, hay datos más concretos que no les podemos facilitar, no en aras de la transparencia, le hemos contado y me acompañan los jurídicos en este caso, pues estamos hablando de menores y de protección de datos en este caso. Cuando llega a España, si se puede recordar la CESA, ¿llega directamente a Castilla y León? Sí, llega a Valladolid en tren e ingresa en centro de menores el 29 de noviembre del 2021. En el centro Zambrana estaban desde el 25 de enero del 2022. Anteriormente había estado en el José Montero y había estado en un centro en Zamora. En la habitación, ¿cuántos agentes de seguridad había y cuantos educadores? En el… no sé si es la habitación o era un espacio común donde estaba. En ese momento había tres educadores y se avisa a dos agentes de seguridad según, como le digo, el procedimiento establecido en la normativa vigente en el momento que el menor se pone violento contra los educadores. Como les digo, no es la primera vez que se daban estas situaciones con este menor y en todas las ocasiones anteriores, tal como indica la normativa, se ha dado traslado a la autoridad judicial, se ha dado traslado a la fiscalía y una vez que pasa la actuación correspondiente, el menor se somete a un reconocimiento médico, a un reconocimiento sanitario. De lo que usted le ha informado, ¿todo el mundo captó con el fuente? A ver, lo que les pido, les estamos informando de los datos que tenemos. Nosotros hemos abierto unas diligencias informativas, se ha personado el juzgado, vamos, se ha personado. Hay abierta una investigación judicial, está la fiscalía, se va a realizar la autopsia esta mañana y se ha actuado según el procedimiento establecido. El resto de causas, el resto de factores, permítanme, por favor, la prudencia y se los iremos trasladando según vayamos teniendo más datos. Lo que sí queríamos es que ustedes conocieran los hechos y conocieran la información. Bueno, pues tal como había ocurrido, estos hechos fueron anoche, alrededor de las diez y media, cuando, diecicuarto, diez y media, cuando ha fallecido el menor. Hemos contactado esta mañana, sí, con la madre. Con la madre, sí, sí, con la madre teníamos los datos de la madre. Hemos contactado con ella, se le ha notificado, se le ha trasladado la información que le estamos trasladando a ustedes, la información que teníamos. Y en el momento que podamos decirle algo más a la madre acerca de las causas de fallecimiento o qué quieren hacer con el cadáver, si quieren que lo traslademos para darle ese pelio en Túnez o que se le dé ese pelio aquí, seguiremos en contacto con la madre. Con la madre estamos en contacto. Pero en el momento ella no ha invitado el contrato del padre ni el... Permítame que las conversaciones, dices, hay que tener... A ver, lo que le puedo decir es que hemos contactado con la madre para trasladarle lo que ha ocurrido. A partir de ahí, pues seguiremos trasladándole, seguiremos hablando con ella según vayamos teniendo la información. Igual que se la iremos trasladando a ustedes, los datos que tengamos al respecto. Y hoy mismo del informe y de las diligencias que hemos abierto se le va a dar traslado a la Fiscalía y al juzgado correspondiente. Dice que no era la primera vez que se intervenía de esta manera con este menor. ¿Cuántas veces ha tenido que hacer este tipo de intervención? ¿Y qué sucedía después? Si el menor en algún momento manifestó algún tipo de malestar o alguna incidencia física que requiriera atención sanitaria. No, a ver, esto ha ocurrido cinco veces con este menor y, como les digo, se le da traslado a la Fiscalía, se le da traslado al juzgado correspondiente, en este caso el que determina el ingreso del menor en el centro, y se le hace una revisión sanitaria al menor y, a partir de ahí, continúa con su vida ordinaria dentro del centro. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del Zambrana. Es un centro de reforma, es un centro, como estaba en este caso este menor, de socialización para situaciones conflictivas y situaciones graves también. En este caso estaba en el área, se lo he leído, de protección para grave, para actuaciones graves. Los médicos del 1-2, cuando ratifican el fallecimiento, ¿qué causa...? Es que esos datos no se los podemos facilitar, estará en el atestado y habrá que ver lo que dice, sobre todo lo que dice la autopsia en este caso. Yo permítanme también la prudencia de lo que estamos hablando. Le hemos trasladado la información que podemos trasladarle, porque hay que tener en cuenta que hay abierta una investigación judicial, en primer lugar, que se va a realizar una autopsia a lo largo de la mañana, donde se determinarán las causas del fallecimiento del menor. Sí, los de Ucrania, ¿te refieres? Sí, vinieron 11 menores, había un campamento, cuando estalla el conflicto, 11 menores y 3 adultos, 2 de los menores eran hijos de los adultos, y el otro era una monitora que estaba con ellos. Tenemos un contacto permanente con las familias, en este caso, a través de móvil, y lo que se determina es, puesto que los adultos no se hacen cargo de los menores, como tal, entran dentro de la tutela, dentro del sistema de protección de servicios sociales de la gerencia, con una guarda provisional de los mismos. Los dos adultos con los dos hijos que tienen entran como refugiados a través del sistema de protección internacional y los menores entran dentro del sistema de protección de los servicios sociales. Hoy mismo van a ser trasladados a Valladolid, ellos los que nos habían manifestado, y las familias, es que querían seguir todos juntos. Hay menores desde los 7 hasta los 17 años y hoy mismo van a ser trasladados a Valladolid y van a ser atendidos por una de las entidades que atiende habitualmente a refugiados, y en este caso a los menores, con todos los sistemas de protección, la ayuda psicológica que necesiten y demás. ¿La monitora entraría como refugiada? La monitora entraría como refugiada, sí. A través de… hay que distinguir, cuando hablamos de refugiados, hay que distinguir, por un lado, los adultos y las familias, que entran a través de los sistemas de protección internacional con la normativa correspondiente, y, por otro lado, el caso de los menores extranjeros que llegan no acompañados, esos se entran directamente a través de los servicios de protección de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, en este caso. No tienen el tratamiento de refugiados como tal, sino de menores no acompañados, evidentemente. ¿Los 11? No, cuatro, dos de ellos entran como refugiados porque vienen acompañados por sus padres. Entonces, entran dentro del sistema de protección internacional, deberán solicitar el estatus, la familia, el estatus de refugiado, permiso de residencia, permiso de trabajo y demás. Pues, muchas gracias y les seguimos informando.